¡Ahhh! La sexta era pañada, despierto, es hora de estudiar Pensando por primera vez en ti Llegando a la escuela me busco ¿Dónde estás? ¡Que nadie voy a estar entre mí! Pensando en mi frase Siento solo para acercarme a ti No estás mirada aquí por ti Préstame atención Dame una señal Solo un amor ¡Linda! Te quiero conquistar En tus sueños sufren Más que un amigo enamorado Siento otra mitad Te quiero conquistar En tus sueños sufren Más que un amigo enamorado Siento otra mitad Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh! Eucho para acercarme a ti Más que un amigo enamorado Siento otra mitad Yなんです Más que un amigo enamorado Siento otra mitad Y ella dale, Y solamente me enamorado Siento otra mitad Y vas a ir ¡Gracias!